Eh, excelente, un torneo bárbaro donde hicieron 10 primeros puestos, segundos, terceros, cuartos, quintos y dos menciones. Así que el nivel era muy bravo, pero bueno, se notó el trabajo diario de todos los días. Y vos como entrenadora, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Con nervios, con expectativas? Y sí, nervios sí, porque bueno, todos los días trabajamos mucho y era un torneo bastante picante. Pero bueno, nada, dejaron todo y la verdad que se notó mucho. ¿Desde qué edad, hasta qué edad fueron las que fueron a competir acá en la Muchita Córdoba? Desde 4 años hasta 18. ¿Y ellas qué te expresaban? ¿Cómo se sentían ante esa competencia que no era nada fácil, pero bueno, gloriosa y con buenos resultados? No, estaban muy tranquilas. Mirá, nosotros siempre hacemos reflejo de esto. Trabajamos desde lo social, desde la inclusión, desde el amor. Somos un grupo muy, muy unido y estábamos preparados para eso. Trabajamos mucho. O sea, estuvieron muy tranquilas las nenas, siempre. ¿Y en cuanto a la experiencia, pudieron relacionarse con chicas de otro lado, con otros países? Sí, sí, estuvieron charlando, le regalaron banderitas, globitos, Chile, Venezuela, sí. La verdad que una experiencia muy, muy linda. ¿Qué otros países fueron los que compitieron ese día con Argentina, con las chicas de aquí, del patín? Estaba Venezuela, Chile, Paraguay, Brasil y después, bueno, desde lo que es la Argentina había de todos puntos. O sea, fueron 56 delegaciones. Así que más de 900 patinadoras. Bueno, felicitar a las chicas y a la parte de dirección de Miguel y Paola por este gran logro y bueno, por muchos más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, como siempre, al Centro Cultural, a la gente que nos apoya diariamente, porque sin ellos tampoco podríamos hacerlo. Así que nada, contentas. Bueno, agradecer a todo el equipo que hace posible a los padres que le han puesto toda la garra, acompañando a la profesora y a todas sus alumnas. Creo que sin el esfuerzo de este gran equipo no se podría haber logrado todo esto. Y siempre digo, lo importante es competir y disfrutarlo a pleno. Y siempre le digo a Paola, aquellos que un día pusieron la mano para que no avanzara, les demostramos que la profesora avanza y trae logros. Y esos logros están representados acá. Gracias.